¿Qué tal amigos sonideros? Pues ya nos encontramos en lo que es Tulcayuca en el primer aniversario de la cantina de José Granados y Amigos hoy como vemos ya están instalados los audios, ya estamos aquí en lo que es Tulcayuca, está Caribeño, Ilusión Caribe y de este lado Maraclave vamos a entrar a ver cómo están los audios en esta ocasión parece que Maraclave está ahí este sistema retro vamos ahorita a revisar, vamos a checar vamos a entrar a lo que es este evento de la cantina de José Granados y Amigos José Granados Jr. y Amigos es como se ven sus módulos de la familia Zarco, Aarón Zarco sonido caribeño está probando a ver si ahora no le falla su plantita como la otra vez ¡Gracias! 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 Vamos a pasar a su cabina para que conozcan su audio su purificación ¡Gracias! 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 siempre hay contratiempos y gracias a Dios todo se resuelve eso eso exacto bueno aquí está arreglando todavía está checando apenas vamos a ahorita lo vamos a escuchar en vivo ya regresamos este es el audio de sonido caribeño vamos a este lado vamos a visitar a los demás Amigos Sonideros vamos a ver como este esto se está viviendo en el aniversario de la cantina vemos el sistema retro de maraclave lo que son las huacharacas los panalitos las tuiteras ese es el sistema que trae hoy maraclave se está viviendo amor, 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 abrázame no me alejes de un momento, ven, abrázame pues bueno amigo, amigos sonideros, algo casi que no se ve los famosísimos roperos sistema de maraclave lo que son las trompetas vamos a acercar un poco la cámara sistema retro los famosísimos roperos vamos a ir a la cabina de maraclave así se está viviendo esto del primer aniversario de las cantinas de José Granados Junior como siempre me acompaña mi gran amigo el Pachón saluda Pachón qué onda banda hoy estamos aquí en Tolcayuca en el aniversario de la cantina de José Granados amigos, sí, algo diferente sistema retro retro con moderno que traen ahí las cabezas aquí vemos estas luces que ya es muy raro que se ven en estos tiempos sonido maraclave están conectando aquí los amigos sonido maraclave este es el sistema de sonido maraclave este es el sistema de sonido maraclave sistema viejo con moderno trae la Grupen este es el sistema que trae maraclave de Rafael Tapia ahorita a ver si nos regalan unas palabras sonido maraclave esto es lo que se está viviendo en el primer aniversario de las cantinas de la cantina de José Granados Junior aquí estás ilusión caribe también ya están ya están instalando su audio esto es lo que se está viviendo vamos a preguntarle aquí algo al amigo ilusión caribe unas palabras para primer aniversario de las cantinas de José Granados pues más que nada que felicitarlo al gran amigo y claro que sí hijo de una gran leyenda como es José Granados sonido exorcista y su hijo haciendo pauta en lo que es las cantinas en los mejores eventos muchas felicidades amigo gracias por la invitación es un evento creo que la verdad muy agradable invitando a toda la gente que venga a divertirse sanamente es un evento donde estarán trabajando el disco de acetato sonido maraclave el gran amigo Chono hoy estará trabajando igual en cabina de maraclave trabajando acetato caribeño una gran calidad en audio y servidores claro que sí sonido ilusión caribe para todos ustedes que vengan a divertirse en este gran primer aniversario de antemano agradecerte Inge Sonidero por estar en los mejores eventos gracias ya sean la familia de ilusión caribe vamos a dejarlo que siga instalando su audio ahorita venimos a ver tu audio ahorita seguimos aquí vamos a seguir aquí estos son sus bables sus turbitos no sé que sean estos bables pero son como unos pequeños turbitos no son unos bables frontales su iluminación vamos a pasar por acá abajo vamos a ver lo que trae este maraclave su iluminación azteca famosísima iluminación azteca dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué me dicen siempre solamente mentiras dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué me dicen siempre suscríbete al canal